Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un video súper épico que te va a encantar. Dios mío, vamos a estar reaccionando a la nueva canción de Simba y la familia PK del fútbol. No sé si ya la vieron, pero si no la han visto, vayan, corra y véanla porque está que arde, está que quema. A mí la verdad que me ha parecido súper épica esta canción y también me ha parecido una maravilla la animación, chicos. ¿Es de mis amigos mi animation? Si no lo sigues, vaya, vaya, vaya y corra y sígalo. Ay, vean esto, no había visto las pelotas que están aquí. Ok, chicos, ok, chicos, vamos a estar reaccionando. Voy a buscar una pelota para meterme en el estilo y en la onda del fútbol. Si no has visto el videazo de Simba que acaba de publicar de la canción oficial del fútbol, ve y corre. Ve y corre porque esto está que arde, esto está que quema. Yakimoto, hola, también para ti. Ok, chicos, entonces, bueno, vamos a estar reaccionando a esta nueva canción del fútbol, de la nueva actualización. Y vamos a comenzar a reaccionar a esta maravillosa canción, vean esto. ¡Wow! Vean el intro. Esto está increíble, miren, escuche, escuche, escuche. Es así como, vamos, vamos, vamos. Miren a la familia PK, Simba, Nala y el mundo de Santi TV y la gente haciendo porras y haciendo, ¡Wow! Un gol. Escuchen. ¡Wow! ¿Sí vieron eso? Se oyen las voces del mundo gritar. ¡Oh! Eso está increíble, increíble. Vamos a seguir, vamos a seguir viendo. ¡Miren! ¡Ya va! Ya va, vamos, chuche, un poquito para atrás. Un poquito para atrás. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes son de estos? Nala, Simba, el mundo de Santi TV. Y por ahí está Dreadboy, que le dio la carita y Maxine. ¡Qué épico, verdad que sí! Vamos a seguir. ¡Wow! Vean esto, es de la copa, la copa de campeones de PKX Day. Vean esto, así como un globo aerostático, pero de balón. Esto está increíble, la verdad que me parece épico. ¡Wow! Vean así, bajándole a la mayonesa. Ella me bate como si... ¡Wow! ¡Miren la familia PK, la mayonesa! Esto está épico, vean esto. ¡Sí! Ok, porque en PKX Day llegó al mundial. ¡Qué increíble! Vamos a disfrutarnos este mundial de fútbol al máximo. Escuchen eso. ¡Wow! Este es mi amigo Admin. No puede ser, Admin está dándole dribbles con la cabeza. Pero este Admin es épico, este Admin es increíble. Admin tiene talento. Vean eso. ¡Campeón, campeón! Ahí está también Dreadboy jugando y dándole con la piernilla. ¡Qué increíble, chicos! Esto está épico. Y vean los zapatos, la ropa, todo el vestuario de estos personajes de PKX Day. ¡Wow! Vean, vean, vean. Vean a Simba. ¡Mira cómo dice! ¡Wow, chicos! ¡Quiero gritar gol! Esto está épico. Vamos a seguir bien. ¿Qué? ¡Miren quiénes están aquí! ¿Quiénes son estos? ¡Simba y Nala! Estamos intentando meter un gol. Estamos driblando. Estamos jugando. Estamos siendo profesionales. Profesionales del fútbol. Vean esto. ¡Wow, chicos! ¡Mira cómo me veo! ¡Qué linda que me veo! Me veo así como... Me veo así como profesional. Debería de meterme a jugar fútbol oficial. Vean esto. Y miren a todos aquí. Todos, todos están aquí así jugando. Aquí está el mundo de Santi TV. Dios mío, con mi animation. Vean esto. ¡Wow! Todos así alzando las banderas. ¡Qué increíble! ¡Nalita ha metido una... Una super patada! Vamos a ver si meto gol. Vamos a ver. ¡Oye, no! Ninta me ha agarrado. No, no, no he podido meter el gol. ¡Wow! Mira, ahí va el mundo de Santi TV. Otra vez. Vamos a ver. ¡Y Simba metió un gol! ¡No puede ser, chicos! Simba le ha logrado meter un gol a Ninta, que está ahí de arquero. ¡Wow! ¡4 a 3! ¡Esta la ganamos! ¡Woohoo! Simba está gritando de emoción. Vean las copas. Estas copas están increíbles. La verdad que sí me parecen épicas. ¡Gol! ¡Vamos, familia PK! ¡Vamos! Estamos duro con la canción. Esto está épico. Me encanta. Me encanta esta parte que todos estamos sobre los balones. Y con unos banderines y atrás la gente grita que grita. O sea, esto está épico. ¡Wow! Vean los creadores, los administradores y la familia PK. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Dándole, pero candela con el baile! ¡Vean esto! ¡Vamos! ¡Miren esto! ¡Eso! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Esto está increíble! ¡Vean, véanos a nosotros todos! A mí, Simba, Dreadboy, El Mundo de Centro TV, Mi Animation. Estamos dándole. Ok. Grita el gol. Veanle la boca a Simba cómo se le mueve. ¡Vean! ¡Qué épico! ¡Gritando gol! ¡Está increíble, chicos! ¡Está increíble! La verdad que me encanta. Vean, todos como bailan, como gozan. ¡Dios mío, esto está increíble! La copa. Les digo algo, la copa es mi favorito. Vean, ya va. Vean allá a mi amigo el Robopsin. También está vestido de arquero. Y tiene un balón en la boquita. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, qué increíble todo. Todo está espectacular. De verdad que la canción está increíble. La animación está espectacular. Vayan a ver este video en el canal de Simba, que lo acaba de publicar. Es la canción oficial del Mundial 2022. Y anda a suscribirte a su canal. También al de Mi Animation, que hizo un trabajo increíble también con la animación. Esto está espectacular. Aquí abajo dice Mi Animation. Ustedes saben quién es. Vamos a seguir viendo. ¡Sigan viendo! Ahí nos unimos todos, porque todos somos un equipo. Vean esto. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién viene? ¿Quién viene que todos se están volteando? ¡Wow! ¡Wow! Todos están enloquecidos. ¡Alguien viene! ¡Qué! ¡Wow, chicos! Esto está increíble. Es... Dios mío, Cristiano Ronaldo y Messi. Esto está épico, chicos. Vean esto. Veanlo, veanlo. Están fasheros. Mira. ¡Upa! 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 ¡Gritando gol! Mira. ¡Vamos, Messi! ¡Ok, Simba! ¡Dread Boy! ¡Vamos a la delantera! Dios mío, qué épico. ¡Linda! Dios mío. Este linda está bueno de arquero. De verdad que sí. Ha atrapado todas. Vamos a ver. ¡Ajá! Cristiano salta, porque es de su equipo. Vamos a ver quién va a ganar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ok! Ahí vamos de nuevo. ¡Ok! ¡Simba! Vean a Simba. Está haciendo tremendo paso. Así. Miren, miren esto. Miren esto. Cámara lenta y todo. ¿Será que logra meter el gol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Gol! Y sí, chicos. Logró meter el gol. Dios mío. ¡Guau! Mira cómo baila. Mira cómo goza. Ah, pero todos estamos unidos. Unidos somos más. Está muy épica la cosa. Me encanta. Todas estamos felices. Aquí está la familia PK de nuevo. Bailando la mayonesa. Y todos juntos disfrutándonos de este Mundial. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Miren así con la copa! ¡Woohoo! Esto está épico. Me encanta. Llegó el Mundial. ¡Hay que celebrar! ¡Sí! ¡Miren todos! Pero me da una risa. Messi, Cristiano Ronaldo. Están increíbles. Véanlo, véanlo. ¡Gritando gol! ¡Moviendo la mayonesa! ¡Muy bien! ¡Qué belleza, chicos! Esto está épico. Mira, y Simba ya tiene su copa porque obviamente con el gol, esto es ganamos. ¡Ganamos! ¡Gritando gol! O sea, lo logramos, lo logramos. Pero al fin y al cabo, no importa quién gane o pierda, todos están juntos. Si se están dando cuenta de la onda, me encanta. Me encanta y me encantó este videazo. ¡Vayan a pegar su super like! ¡Suscribirse al canal de Simba y de Menimation! Esto está increíble, chicos. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido. A mí me encantó un montón o no este videazo. Está increíble. ¡Galito de mi corazón! Espero que te haya gustado este videazo y que hayas disfrutado de esta canción de Simba y de la familia PK del Mundial del Fútbol. Esto está increíble. A mí me pareció súper épica. Pégate un super, duper, hiper, mega like. Y no te olvides suscribir a nuestros canales. El de Simba, el de Analita y el del Mundo de Santi TV. Te amamos un montón o no. ¡Chau, chau, chicos!